La pieza de mi corazón La pieza de mi corazón Como en las alas del sol La pieza de mi corazón La pieza de mi corazón Como en las alas del sol Mis sueños me sueñan Santa y herida En mi corazón Como en las alas del sol Como en las alas del sol La pieza de mi corazón Si tú eres herida Santa y herida En mi corazón La pieza de mi corazón La pieza de mi corazón Mi corazón La pieza de 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 mi corazón Como en las alas del sol La flor del cielo, el santo de Dios, dulce como el discurso Mis sueños desean, santa y ella, en mi corazón